Para quien? Para el turco García. Llega Letieri y es el gol de Huracán. Ante la salida de noche, el surdazo y así el equipo de Babington se ponía 1 a 0. El gol es de San Esteban, el hombre que más fuerte le pega en gimnasia es Grima La Plata. El partido de esta manera estaba 1 a 1. Quiere ver otra pelota en el palo, ahora le toca gimnasia. Romero, allí. Huracán 1.